¿Esto está flamado? Nos comparan como si fuesen mierda Y después a la cara en verdad nos sueltan la verdad Estas frases vienen corregidas y escritas desde los inicios de tu paso Uno no puede franquear porque tenemos todos los francos escondidos Estamos acubiertos debajo del nido Tú solamente expresa tus emociones a base de ser un fornido Fornido no me puedes vencer, sé que somos dos titanes Vengo aquí con el Juanjo, joder Si esta gente se intenta parecer pero no se parecen a nada que yo haya visto antes Antes, no te compares compadre La calidad la tenemos en el micro delante, delante Esta calidad no se vende ni se regala pero te la puedo dejar Dejar Te la puedo dejar, te la puedo dejar Y no sabes nada, esto está improvisado Mi pana no vengo con nada escrito, eso ya lo he tirado No vengo con ese estilazo, yo ya te lo he tirado No tengo el pelo lacio pero siempre voy raspado Eso es lo que vengo con ese estilazo Mi colega el Ale siempre partiendo todo el brazo No venimos nada ni decimos tontería Eso es lo que pasa primo, vivimos todos los días Nosotros salimos, yo nosotros si somos, soy real Esto es lo que pasa, como te escondas no de gas Yo vivo en Sevilla, la ciudad la maravilla Vengo con ese estilazo o te parto una silla Si dices lo contrario, mi hermano, no digas tontería Nosotros huimos de la putasía De la putasía, de la putasía Y nos sigue de lejos la policía Nos llaman narcotraficantes por vendernos más María No es más María, esta mierda está fija Ay, corríjame señora si me he equivocado Lo siento que su hija sea una cerda Y no puedo regarle el pescado, regale el pescado Esta mierda se ha quedado equivocado Yo me he quedado pillado Tú simplemente intentas rapear como el nudo Tú pa' que simplemente te la vas a llevar Te la vas a llevar Ese estilo es único ¿Cómo llamas a una base mía del Satu? ¿Qué estás pensando? ¿Estás loco hermano? Si tu mierda de instrumentales se parecen a la del Kokumaru ¿Cómo vas a compararse a tú con el Anerra? No hay color Hermano, no seas tonto y vete de la tierra No tienes sistema ni sitio para vivir Yo, simplemente fúmate un porro y déjate fluir No te metas cocaína que te activa demasiado Eso es lo que te ha pasado Un paro cardíaco atabao Por un tonto que una línea te has tomado Y eso no te ha pasado La cabeza te va a explotar Estás porrayado Yo estoy convencido De que algún día en la vida yo ya no tendré un crío Yo vengo con ese estilo Yo ya me he matao Te pego un tiro mi hermano Y ya estás hasta enterrado Yo, sosa caustica por la cabeza te hechao Calviva en la cara pa' que te quedes desfigurado Eso es lo que te ha pasado Calcao, calcao, ha calcao Todo el estilo y estamos aquí Representando al panorama y al vinilo Al vinilo necesitaría yo aquí Pa' vivir vivo y vivi vivito Esta mierda no la puedes regalar Pero siempre te la puedo prestar Prestar Y te la puedo prestar Ya se va a terminar, vaya pena Si estamos mojando las bragas de toda la cena De toda la cerda Y esto es un puto prestar Y lo que pasa es que ellos se van a pensar que la teníamos escrita Pues ahí, on the bike, on the bike Hostia A ver los que han salido ahí No, no, ha quedado potente No, 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 ha quedado potente Yo también te veo